Música Que re chula la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol De los charros valientes traen con sus cantos la vocación Música Que maripos un festejo que huele a surco y a tradición Remedios de la faena más admirada de mi nación Mi bonita es el caribeo y cuanto a tu animación Quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Ya comenzó el caribeo, la gente aplaude con emoción Yo, yo, el oro viene rodado muy bien colado por una voz Ya, se pararon un toro pa' que me mire mi amor Y mientras tus lanzadores ponen la rienda con gran primor Y bonito es el jaripeo, y cuando tu animación Yo quiero montarlo un toro pa' que me tire mi amor Yupa, 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 yupa Yo quiero montarlo un toro pa' que me tire mi amor Ay, ay, ay Ay, ay